Yo venía llegando a la ciudad, venía del campo y bueno, cuando llegué acá me encontré que la calle estaba cerrada y bueno, yo tengo el taller mecánico acá y a su urgencia pegada al taller mecánico y bueno, vine y tal, y lo que ustedes vieron, vi que salía humo por todos lados, ya estaban apagando el fuego había quedado mi hijo acá en mi casa, y bueno, salía humo por todos lados y estaba la gente de UTE intentando apagar el fuego el fuego no, ya el fuego estaba extinguido, lo que había era humo, humo por todos lados pero le dicen que hubo fuego, sí ¿Una línea muy importante de UTE? Seguro, claro, sí, la que creo, yo no sé, pero creo que es la que alimenta acá prácticamente al barrio, es la subagencia No hay energía eléctrica ahora en el barrio, obviamente Ahora quedamos sin duda a la espera de que esto se solucione ¿Cómo está la pared de tu taller? Están ahí, yo qué sé, ellos las estuvieron inspeccionando, las palabras las tienen ellos a ver cómo quedó, ellos están más pasivos al tema Seguramente para tu hijo fue un momento Ah, para mi hijo sí, fue un momento jodido, viste, porque vino este y se encontró con que él estaba en casa, en mi casa yo tengo la casa al lado del taller y bueno, está, pero ahora esperemos que esto se solucione, que todo vuelva a la normalidad Nadie ha herido, por suerte No, no, gracias a Dios no, bueno, no hay herido, el tema es que se solucione el tema de la luz pero, menos mal que dentro de todo fue una desgracia con suerte porque no hubo gente lastimada